En función de todo el aporte del pueblo indígena a la lucha por la independencia es este monumento a los héroes de la independencia, a los héroes anónimos de la independencia y este Inca que es el que marca el camino y que dice que toda una generación de hombres y mujeres fueron los que aportaron su sangre para que podamos ser un pueblo libre. Así que muchas gracias presidente, gracias por venir a entonar el himno argentino junto a este pueblo que ha aportado su vida para que podamos ser un pueblo libre, independiente y podamos ser patria. Muchas gracias, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Parado acá, en Umahuaca, le pido a todo el país lo mismo, que cada argentino se anime a ser protagonista, que cada uno de ustedes crea en sí mismo, en sus capacidades, en su talento, en su creatividad y que no tengamos miedo, que no escuchemos a aquellos que se han enfermado con el poder porque estamos caminando hacia el país que soñamos, claramente. Por eso hoy quiero decirles que tenemos que tener la grandeza, la grandeza de sabernos escuchar, la grandeza de saber trabajar en equipo, porque sólo así, sólo así vamos a recorrer la enorme brecha que existe hoy entre la Argentina que somos y la que tenemos que ser, la Argentina que queremos y la que somos hoy, la Argentina que somos y la que vamos a ser, trabajando juntos todos los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias!